Y así, así, así no más, peregrinos del amor, con más sabor, rico Un día caminando encontré Magdalena, sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa loca en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se consolaba, que siéntome así Nadie antes te di, nadie después te di, y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella, que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella, que no volverá Y para ti mi amor, rico sabor, así, 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 así Un día caminando encontré Magdalena, sentada bajo la noche A nadie que veía cerca Risa loca en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se consolaba, que siéntome así Nadie antes te di, nadie después te vi, y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella, que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella, que no volverá Y así nos vamos, solo para ti, los peregrinos de la borra, ricos sabores Y así nos vamos, solo para ti, los peregrinos de la borra, ricos sabores Gracias por ver el video